No tendrás razón de amar y de ser, mi caricias se apagarán, si amarte no puedo. Por sabor amargo dejarás cuando me digas adiós, de mi boca te llevarás la miel de tus besos. Sin sentido yo prefiero, esta vez que andaré sentido por vos, que sentido tiene seguido, mujer así que quiero. No tendrás razón de amargo dejarás cuando me digas adiós, de mi boca te llevarás la miel de tus besos. Soy soltero, le hago lo que quiero, soy soltero, le hago lo que quiero, soy cansado, le hago lo que puedo. Sale el sol, sigue chupando, sale la luna, sigue chupando, que será de esos muchachos, tan queridos, pero chupados. Vengo a parar, sigue chupando, en una vaca sigue chupando, que será de esos muchachos, tan queridos, pero chupados. Vengo a parar, sigue chupando, pero chupando, que será de esos muchachos, tan queridos, o sea de esos muchachos. ¡Gracias!